La próxima vez que cocines carne, prueba esta receta fácil y deliciosa. En 700 gramos de carne añadiré una cucharada de mayonesa y la esparciré bien por toda la carne. Cuéntame cómo haces stroganoff de carne en casa. Me encantaría saber tu receta. Después de que hagas esta receta, querrás hacerla todo el tiempo, porque es realmente muy rica. En un sartén agregaré un chorrito de aceite de oliva, una cucharada de mantequilla. Removeré hasta que se derrita por completo. Luego la carne y la dejaré freír. Y antes de que se me olvide, dime desde qué ciudadanos ves para mandarte un abrazo especial. El abrazo de hoy va para Amparo Flores de Colombia. Me alegro de que estés disfrutando de nuestras recetas. Gente, esta receta es increíblemente deliciosa. Háganla en casa y luego vuelvan aquí para decirme lo que piensan. Estoy seguro que les encantará. Ahora voy a agregar una cebolla y mezclar. Una cucharadita de sal. Una cucharadita de pimienta negra. Una cucharadita de pimentón y mezclar. Luego taparé el sartén y dejaré hervir a fuego lento durante 10 minutos. Pasado ese tiempo, agregaré dos cucharadas de ketchup. Mostaza al gusto y mezclaré bien. Después de que hagas esta receta, querrás hacerla todo el tiempo, porque es realmente muy rica. Luego dos cucharadas de queso crema y mezclaré. ¡Gracias! 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 Y nuestro estrogonofe de carne está listo. ¡Miren qué rico quedó! Espero que te haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!